Ya puedo imaginarlo Patino con un wow Patino con un i Patino con un yahoo Patina junto a mi Un, dos, tres Repítelo otra vez Patino y canto una canción Patino y canto una canción Patino con el locotón Patino con el locotón Patino alegre hasta el zoo Patino alegre hasta el zoo Patino y como un entrecot Patino y como un entrecot Patino arriba y al bajar Patino arriba y al bajar Al peluquero hay que llegar Al peluquero hay que llegar Patino con un wow Patino con un i Patino con un yahoo Patina junto a mi Un, dos, tres Repítelo otra vez Patino lleno de ilusión Patino lleno de ilusión Patino con un tiburón Patino con un tiburón Patino y hago un redondel Patino y hago un redondel Patino con un gran pastel Patino con un gran pastel Patino con un gran balón Patino con un gran balón Y llego al cielo de un tirón Y llego al cielo de un tirón Patino con un guau Patino con un yi Patino con un yi Patina junto a mí Un, dos, tres Patina con los pies Un, dos, tres Patina con los pies